MÚSICA ¡Vamos! ¡Buenoso, abuelo! ¡Buenoso! 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 ¡Buenos! 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 ¡Pero, vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sí, está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡No me serontques maravillosos! ¡Hala! ¡Hala, 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 halai! ¡Bua! ¡Ahí, está bien! ¡Roja! ¡Por Gaussian! ¡Gracias! 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 ¡Lจะ! ¡Bicotio! Y el cocho… ¡A prensa! A mí. ¡Gol! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias!